Esto es Otra Historia, una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en... ¡Esto es Otra Historia! en Onda Madrid. Caminantes de la Historia, os damos la bienvenida a una edición especial que quiere celebrar los 100 programas de Esto es Otra Historia que grabamos en la Biblioteca Municipal Eugenio Trías de la Casa de Fieras del Retiro. Con la colaboración, como siempre, de Europea Media, de la Universidad Europea y de Haciendo Historia. ¿Y para quién? Para Onda Madrid, en la realización Juanjo Ceballos y... ¡Miguel Ángel Vázquez! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? No sé si sabéis que Oscar Wilde decía en última instancia, el vínculo de toda amistad es la conversación. Hoy, que estamos entre amigos, a ver que se noten los amigos. ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! Estamos entre amigos y queremos compartir una conversación de historia porque no sé si sabéis que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia. Soy Miguel Ángel Vázquez. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello. Y esto es Otra Historia. ¡Uh! ¡Uh! Esto es Otra Historia de los Cementerios de Madrid. ¡Jare, jare, jare, joh! ¡Jare, jare! ¡Jare, joy! ¡Jare, joy! ¿A quién tenemos hoy? ¡Ainara! ¡Arizo! ¡Aquí está! ¡Arizo! ¡Pero perdona, Ainara! ¡Perdona, Ainara! ¡Tú vienes con vos, Ainara! ¿Pueden dar fe? ¡Vengo con vos soltando plumas! ¡Pero se te pierde las plumas! Y mira la mía. El tío es más bonita, pero la mía no pierde pluma. Pero la gracia es que la pierda, ¿eh? ¡Claro! Por donde pasa la muerte y se caen las plumitas. Eso es verdad. Bueno, creo que todos conocéis a Ainara Aristoy. Ella es de la Asociación Funerarte, que es una asociación que lo mismo te da una vueltecita por el cementerio de San Justo para explicarte los muertes que hay por ahí, que te hace un crowdfunding para levantar otra vez la estatua de Chueca. La sepultura de Don Federico. De Chueca que se está cayendo. Pero además que se está cayendo de verdad, porque es una piedra mala, mala, re mala. Tú la tocas y hace plin, 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 como los dibujos animados, ¿no? La estamos perdiendo y nos hemos vuelto locas y vamos a no a rehabilitar porque no se puede, es imposible, pero que le vamos a hacer una nueva. Pues nada. ¿Pero y cómo va el crowdfunding? ¿Cómo va? ¿Nas dineritos? Hace calor, ¿verdad? Hoy fuera el tiempo. Pero ya va, va. ¿Esto va? El crowdfunding va, pero va muy lentito, pasito a pasito, muy despacito. Y esto, si yo quiero meter dinerito para arreglar la sepultura de Chueca, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que, tú pones en el buscador de buscadores, Funerarte Madrid, cotilleas y ves nuestras caritas y conoces quiénes son las locas viñales que se han puesto aquí por la sepultura. Y ves, Proyecto Agua Azucarillos y Aguardiente, que es como le hemos llamado a la no rehabilitación, sino a la nueva sepultura que le queremos hacer a don Federico. Muy bien. Pero, ¿no estamos aquí para hablar de don Federico? No. Que también. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para hablar de quién? ¿A quién nos has traído esta semana? Bueno, pues os traigo un personaje bastante reciente. Os traigo a alguien que a mí me resulta especialmente emotivo. No me voy al siglo XIX, porque, bueno, aunque me conservo muy bien, algunos conocidos tengo por ese siglo. Bueno, hemos traído a alguien que falleció, pues, muy recientemente, una de las grandes escritoras... Mira, ya se me pone la piel de pollito. Una de las grandes escritoras que ha dado esta ciudad, que ha dado este país y que hacía honor, o hace honor a su apellido, porque voy a hablaros de Almudena Grandes. Almudena Grandes, sí, señor. Una escritora maravillosa que, además, protagonizó una despedida, un funeral, un poco a la antigua usanza, ¿no?, esa despedida en el cementerio civil de Almudena nos recordó, a mí por lo menos me recordó un poco, pues, incluso al gran profesor, a la despedida de Tierno o a la despedida de la gran Lola Flores, cuando el pueblo de Madrid se echó a la calle a decir adiós a la gran Almudena y lo hizo con algo maravilloso, que es con sus libros en la mano. El cementerio civil, ese noviembre del año pasado, además de la COVID, se llenó de letras, se llenó de emociones, se llenó de aplausos y se llenó de cariño por una mujer, bueno, pues, que yo creo que irremediablemente se va a ir con el título de grande, igual que su apellido, ¿no? Fue una despedida multitudinaria, emocionante. Leyeron sus amigos, estaba Ana Belén, estaba Sabina, pero estaba la gente que también queríamos a Almudena, ¿no? Los que, bueno, pues en una feria de libros íbamos a pedirle que nos firmara con esos libros en la mano y despidiéndonos de ella como yo creo que a ella le hubiera gustado, ¿no? Había una frase el día que a Almudena se iba, una frase que pusieron, que la dijo la propia Almudena, no hay amor sin admiración. Y me parece una frase que encierra todo. Encierra, pues es verdad, no hay amor sin admiración y sin amor me vais a perdonar, pero no hay nada. Y el maravilloso viudo, o sea, ¿Luis García Montero es? Luis García Montero es un personaje, un hombre y una historia de amor fantástica, porque ellos se conocen al principio de la década de los 90, fijaros que cada uno tenía pareja. Almudena estaba casada y Luis no estaba casado, pero vivía en pareja. Y cuenta Luis que cuando ellos se conocen es un poco ese momento en el que algo se rompe alrededor, ¿no? Que tenía que vivir esa historia, que no se iba a perdonar a sí mismo no vivir ese amor con Almudena y se casan en 1996. Algo que hace Luis el día del entierro, que, bueno, no pasó desapercibido para los medios, pero a mí me parece maravilloso y es, bueno, pues vinculado a su mundo, al mundo de las letras, al mundo de la poesía. Él, encima del féretro, pone un libro para despedirse de su gran amor de Almudena y pone ese libro que le había escrito a ella también, que se titulaba completamente Viernes. Es un guiño a Almudena porque la segunda novela de Almudena era Te llamaré Viernes. Así que él pone ese libro encima del féretro y encima la tierra y encima las lágrimas y encima la despedida, ¿no? A mí me pareció un momento, pues, mágico, porque a veces cuando despedimos a los seres queridos, por supuesto que nos embriaga la tristeza, pero sabéis que a mí me gusta darle la vuelta, la alegría, el haberles conocido y ese momento de Almudena te vas, pero te seguiré llamando Viernes, me parece tan bonito, tan emotivo. Pues es muy bonito. Muy bonito. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. El cementerio civil, por cierto, que es un lugar que quiero reivindicar también hoy, en esta reunión que tenemos de amigos, porque es un lugar, bueno, pues, olvidado, como generalmente suelen estar los muertes. Me vais a perdonar, pero Becker tenía mucha razón, que solo se quedan los muertos. Nos empeñamos en que no sea así, no solo en funerarte, ¿eh? Me consta que muchos de vosotros ya os estamos empezando a contagiar el amor, no por los muertes, que también, pero por la historia, por lo pasado, por los que fueron. Tenéis que visitar el cementerio civil, porque además de estar a Almudena, bueno, pues, hay otros tantos personajes maravillosos que vais a poder recordar. Hay más escritores, por supuesto que hay políticos, hay historias completamente desconocidas y hay un epitafio que para mí es como el gran epitafio, ¿no? Te vas un paseo por un cementerio, bajas a la tierra, tus problemas los dejas un poco de lado, todo es bastante trivial y de repente ves un epitafio que pone nada hay después de la muerte. Nada hay después de la muerte. Tal cual. ¿Y cómo te quedas? Pues muerti, me quedo yo muerti. Eso no da mucha esperanza, pero... Bueno, te hace también trivializar todo, ¿no? Al final dices, bueno, pues si voy a acabar aquí. Vamos a aprovechar. Pues vamos a reírnos un poco, ¿no? Es lo que hablábamos antes, ojo, spoiler, al final todo lo vamos a acabar ahí. Cuidado que me compra una camiseta que así lo dice. Tal cual, pone, ojo, spoiler, hay una muerte muy cuqui, rosita puesta ella, con una guadaña y pone debajo, vamos a morir todos. Yo siento deciroslo, si alguien tenía alguna duda, vamos a morir todos. Por cierto, la aviso... A ver, vamos a vivir, termina, termina. Es que en la despedida de Almudena también vimos camisetas del Atleti. También, madre mía. Y me consta que por este lado el Atleti tira... Un poquito escorao, sí. Así que... Alguien me mira que no, pero... Bueno, pues con este homenaje al Atlético de Madrid y ya un poco así de Almudena Grande era más Almudena. Tenemos que despedir a Ina Aralito. Que no, que no, que no, yo, 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 yo. Que no, que no, yo, yo, yo. Esto es otra historia de la zarzuela en Madrid. ¿Y esta sintonía de quién es, David? ¿Quién viene? ¿A quién tenemos aquí? Con este son. Al gran Lorenzo Moncloa. Que no es cualquiera. Que no es cualquiera. Que lo mismo te canta una zarzuela que te la monta, que creo, tengo entendido, que este verano volvéis con la vermelada de la paloma, ¿no? Sí, volvemos porque no queremos fallar a nuestro público. Fíjate, no solo de Madrid, sino cada vez estamos recuperando ese público latinoamericano, ese público incluso de otras partes del mundo, que pasa por Madrid y dice, anda zarzuela, y se mete en el Teatro Gran Vía a ver la verbena de la paloma. Eso es un lujo que teníamos que recuperar cuanto antes y que parece ser que ya está siendo una realidad. Ya vuelve otra vez la normalidad. El año pasado estuvo volviéndose, además, que es un montaje maravilloso, muy divertido, muy entrañable, además, que recupera la esencia de la zarzuela. Y este año volvemos. Volvemos y tenemos un par de detallitos. Tenemos una sorpresita que va a aparecer en un momento dado del escenario, que no quiero desvelar cuál es, pero que hará diferente esta verbena de todas las ediciones pasadas. Y hacemos un homenaje a los padres de Plácido Domingo. Fíjate. Porque ellos eran dos españoles que se fueron a hacer zarzuela a Latinoamérica y se quedaron a vivir allí. Anda. Y estuvieron muchísimos años. Traemos a uno del que cogió el testigo de ellos, que viene a hacer don Hilarión con nosotros. O sea, que va a ser una fiesta homenaje. Y, a diferencia de nuestra anterior invitada, que unió los muertos con el Atlético de Madrid, nosotros lo vamos a querer todos muy vivos y muy alegres. Sí. Pero también tienes un personaje muy especial que nos querías hablar hoy. De una persona muy especial en el mundo de la zarzora, en el mundo de la música y en el mundo familiar. Sí, me resulta familiar. Es un personaje que me resulta familiar porque mi madre, y aprovecho este micrófono, mi madre, estoy reivindicando, no a mi madre, sino a una de las mujeres, fíjate que tal y como la han nominado en algunos libros en los que aparece, es una de las mujeres que cambió la historia del siglo XX. Yo me hubiera gustado que lo hubiera cambiado para hacerme millonario y eso, pero no. Se dedicó a esto de la música y esto no da para... O sea, lo cambió para bien, pero para la cultura que es un desastre. Lo dices así, ¿la primera directora de orquesta? No, realmente no, porque Antonio Castro, un periodista, un doctor de la materia, me informó no hace demasiado que hubo, antes que ella, dos mujeres con una carrera muy corta, eso sí, dirigiendo orquesta, que habían hecho algo, pero realmente todo el mundo a la que nominó como la primera directora de España y durante muchos años, porque ella tuvo 40 años de carrera... 40 años dirigiendo orquestas. Sí, sí, sí. Entonces pasó un poco, pasó a la historia como la primera directora de España, no siendo cierto. Y fíjate que ella, estando en Estados Unidos, dirigiendo... Doy un pequeño salto simplemente para que veáis un poco la importancia de este personaje femenino, es que estando dirigiendo una ópera en Estados Unidos, un crítico internacional le dijo solo hay siete mujeres directoras en el mundo en ese momento y ella era una de ellas. O sea, que no solo es la primera reconocida en España, sino que si no es una de las siete primeras directoras. Del mundo, sí, sí. Y bueno, pues un poquito os voy a contar porque el lado humano, digamos, fue paralelo pero muy unido al lado profesional. Ella nació en el año 35. Es un dato importante porque... porque... si os digo que debutó a la edad de 17 años, significa que estamos hablando que en los años 50, imaginaos a una mujer que coge una batuta y se pone a dirigir a 30 o 40 señores de la orquesta, más no sé cuántos en el escenario. Es impresionante. Y se va a hacer lo que ella dice. Y todo el mundo, nunca mejor dicho, va a bailar al ritmo que ella marque. Sí, sí, a su batuta, ¿no? Sí, sí. Al son de su batuta. Efectivamente. Entonces, esto le hizo... le forjó un carácter especial, muy especial. Pero para introducir un poco el personaje, he de deciros que ella ya venía de una familia dedicada a la música, como ella era hija del tenor Mario Marco, mi abuelo, que la puso a estudiar música muy pequeñita, a ella como a otros miembros de la familia, de los cuales continuaron sus estudios musicales hasta el final mi tío Eugenio Mario Marco, que fue el director del Teatro del Liceo, el director titular y pianista acompañante de Monserrat Caballé, de José Carreras. Hice una gran carrera. Y dicen las malas lenguas, y aprovechando que ya quedan menos familiares de esa edad vivos, pues puedo decirlo, decían que el bueno era mi madre. ¿El bueno era...? De los dos directores, el bueno era mi madre. Decían... La maestra María Dolores, ¿no? María Dolores Marco. Estamos hablando de la maestra Marco, porque ya ha pasado un poquito a la historia como la maestra. ¿Pero la maestra por qué dirigía orquesta? Porque además tenía una escuela y también... Era docente. Era porque a los directores se llamaba el maestro, ¿no? Se les trata de... O sea, como directora, ¿no? Como directora. Lo que pasa es que el hecho de ser tan longeva en su profesión y de ser mujer durante tantos años única hizo que cuando se habla en el mundo lírico de la maestra, es ella. No hay otra. La maestra se refiere a... No le hace falta poner más... Y ahora la parte humana. Tú no te mueres de orgullo, te mueres de orgullo. Yo sí, yo sí. Yo sí, porque sobre todo por el legado que ella tuvo. Como os decía, imaginaos esos años, ¿no? Ella empieza muy pequeñita, hace algunas cositas en el escenario y se pone a estudiar con Fon Sabaté, con un gran director de la época que, este aquí, que el hombre se enamora de ella. ¡Ay, madre! Lo que pasa es que le sacaba 40 años. Él. Él, la ella. ¡Ah, pillín! ¡Ah, pillín! ¡Yo también! Y entonces el tipo, bueno, pues le hace debutar, ella empieza a coger rápidamente fama por ser una directora joven, pero con mucha valía. Y el hombre dice, yo no puedo dejar escapar este bombón. Se casa con ella y le hace, pero casi seguiditos, cuatro hijos. ¡Madre mía! Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando unes dos cosas tan distantes? Pues que es difícil salir adelante porque el tipo muere. Claro. Y le deja a mi madre, en los años 60, con cuatro hijos, 27 años, y diciendo cómo ya saco esta familia adelante, ¿no? Empieza a aceptar, con mucho sufrimiento, empieza a aceptar grandes contratos que le hacen desde Latinoamérica, porque entonces la zarzuela, si aquí gustaba, allí estaba, en un pleno apogeo. Y entonces ella se va y deja a los cuatro hijos al cargo con los abuelos. Y entonces no había ni videollamadas. Lo de coger un teléfono y saber cómo estaba tu familia era poco menos que un milagro. No mandaba WhatsApp, ¿no? A la familia. No, yo soy más joven, perdón, yo no había nacido. Lo sé porque tú eres Moncloa. Yo soy Moncloa y esos hermanos mayores que yo tengo son Font, Font Marco. Entonces, ella hace tripas corazón, tiene que sacar a su familia adelante y se va a dirigir. Allí tiene una fama tremenda. Empieza a ser galardonada. A mí no es una pena porque yo sé que además lo pondremos en las redes. Entonces, es para llenarte de orgullo ver que hay teatros, hay fotografías en teatros donde han colocado pancartas diciendo bienvenida a la Toscanini española. La Toscanini española. Es que ella tenía club de fans allí, que en aquellos momentos eran como las peñas o no sé cuánto, y cuando llegaba su cumpleaños engalanaban el teatro para decir feliz cumpleaños maestra. Esto, claro, hoy en día puede ser más comprensible, pero claro, que sea una directora de orquesta, nuestro amigo Edgar sabe lo difícil que puede ser que algo suceda así. Bueno, sigo para adelante porque la historia sigue andando y es que de repente conoce a un tipo, uno de los mecenas en Lima, en Perú, conoce a uno de los mecenas que tenía siempre compradas dos filas para apoyar la temporada de Zarzuela. Y es una cosa que yo animo a que haya gente. Voy a apoyar la temporada de Zarzuela del Gran Vía. Voy a comprar dos filas y le voy regalando las entradas a quien yo quiera. Yo también animo. Eso es una manera de hacer mecenazgo activo y le regala las entradas a quien tú quieras que disfrute de una Zarzuela bien hecha. Pues allí había esa manera. Y entonces conoce a ese mecenas y se casa con él. Y aquí ya es cuando... Estamos llegando a Lorenzo. El momento pulmen de su carrera. El señor Moncloa. Aquí es cuando tiene a mi hermana mayor y poco después a mí. Pero este aquí que mi padre era, además de mecenas, él era jefe de inspectores de Hacienda. Esto le granjeó alguna enemistad y en uno de esos golpes de estado de repúblicas bananeras le meten en la cárcel a este hombre. Así que mi madre la veías ahí, que había dejado la batuta, la veías ahí llevando la loncherita con el bocadillo y la lima para ver si lograba escaparse mi padre de la cárcel. Pero no lo consiguió y entonces hubo que esperar al juicio. Un año después salió absuelto y entonces pues vuelve la felicidad, que duró poco porque mi padre, que había mandado a traer a sus cuatro primeros hijos a Perú, mi padre ya era divorciado de una mujer que aún vive, que tenía seis hijos. Total, mi padre se encargaba de trece hijos, dos mujeres más sus hermanos, más todo, y dijeron pues este tipo tiene que estar robando. Y lo que no sabía es que estaba en la miseria. Todo lo que ganaba lo dejaba en el teatro, en las temporadas de ópera y zarzuela que habían en Lima. Y entonces vuelve a haber otro golpe de estado y dice mi padre, ahora ya no me cojéis. Y entonces a golpe de soborno hace que su mujer, su primera mujer y los trece hijos los manda de nuevo a España. Aquí mi madre lógicamente tiene que volver a vivir de lo que ella sabía hacer, que era dirigir, porque no había ingresos. Mi padre llega también a España, pero se viene con una mano delante y otra detrás. Y entonces, pues con ese machismo que había en aquella época, pues le sentaba muy mal que su mujer tuviera que volver a trabajar. Claro, dirigir orquesta, nada menos, con tantos señores. Y en ese mundo farandulero donde hay tanto vicio y tanta predicción, yo es que he llegado tarde. Entonces, finalmente, no le queda más remedio que consentir. Ahí hay un capítulo escabrosísimo que no voy a decir. No, no, pásate de contar otro día. Otro día, sí. Yo estoy enganchadísima a esta familia, es maravilloso. Esto da, y entonces ya mi madre recupera, se separa de mi padre, que no la deja trabajar, y se separa de él, y hace que su carrera se relance, sacando adelante de sus siete hijos, de los siete hijos que tenía seis nos hemos dedicado al teatro, y de la otra mujer, uno también. También, madre mía. Todos cantamos. O sea, que la saga de los Marcos ha sido, vamos, gloriosa. Ha sido, sí, tremenda. Somos muy fan de la maestra Marcos. Y esa vida de ella y esa manera de dirigir es lo que ha hecho que nosotros hayamos recogido ese legado y reproduzcamos un poquito esa seriedad, esa profesionalidad, o por lo menos lo intentemos, ¿no? Porque ella es el ejemplo de la profesión y de la rectitud, y todos los que trabajaron con ella, a pesar de ser una mujer durísima, durísima, sin embargo, todos la quieren un montón. Pues con eso nos quedamos. Con que no es incompatible la dureza con el amor incondicional y con el talentazo. Un aplauso para la maestra María Dolores Marcos. Sí, señor. Pensando en ti. Una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en... ¡Esto es otra historia! En Onda Madrid. Esto es otra historia de la prensa en Madrid. Bueno, bueno, bueno. También tenemos a Esperanza Martín, que es nuestra experta en prensa periodista y, bueno, que ha hecho ahí una ardua labor de investigación para traernos esta semana algo muy especial. Algo muy especial. Y que tiene mucho que ver con la prensa. Sí, bueno, primero, feliz cumpleaños a todos por los 100 programas. ¡Ay, qué bien, gracias! ¡Feliz cumple programas! Eso. En estos 100 programas hemos hablado de prensa, de literatos, de periódicos, de nuestras picueto noticias, también, pero no hemos nombrado un elemento del que Esther conoce bastante y que sin él la prensa no existiría. Estamos hablando de la publicidad. Hombre, publicidad. Entonces, hemos rescatado elementos de la publicidad antigua. Vamos a hacer un poquito de historia, a ver cómo empezó la publicidad. Y, bueno, hemos rescatado algunos anuncios que nos van a dejar ojipláticos. Ya lo veréis. Esos anuncios de prensa antigua que son monísimos. Eso es. Pues, bueno, parece ser que el anuncio más antiguo del que se tiene constancia está contenido en un papiro escrito alrededor del año 3000 a.C. ¿Del 3000 a.C.? Eso es. Es un documento que fue escrito por un comerciante que denuncia la huida de uno de sus esclavos. Ah, que hay uno de un esclavo que se pira y se ve. Y esto dice así. Dice, habiendo huido el esclavo Sen de su patrono, Japú, el tejedor, este invita a todos los buenos ciudadanos de Tebas a encontrarle. Hace una descripción del hombre huido y aquí viene el gancho. Dice, a quien lo devuelva a la tienda de Japú, el tejedor, donde se tejen las más hermosas telas a gusto de cada uno, se le entregará una pieza de oro. Ahí está el gancho publicitario. O sea, que ya que aprovecha... Perdóname, ¿cómo meto yo mi temita? La cuñita. La cuñita. Claro. Bueno, también sabéis que la publicidad se ha hecho con el pregonero que iba por las plazas, los mercados... Eso es, el pregonero. Ha llegado el tapicero. Bueno, pues, además... Que sigue llegando. Además de pregonar las leyes, pues los comerciantes lo utilizaban para dar a conocer todos sus productos. Luego ya con la entrada de la imprenta aparece la prensa escrita, que es la que nos interesa. Hombre, ahí llegamos, ahí queríamos llegar. Y pegadito a las noticias se tienen que dar a conocer los productos que iban entrando en esta época, como el chocolate, el café, el té, que eran nuevos. Entonces se mezclaban con las noticias y a partir del siglo XVII ya la prensa y la publicidad van de la mano. Ya van de la mano. Van de la mano. Había otra... Papeles con noticias y noticias comerciales. Eso es. Había otra forma en el siglo XVII que eran los avisos, habíamos hablado en ocasiones anteriores, que se mezclaban también para promocionar. Y se mezclaban con noticias hasta del corazón. Y he rescatado una que me parece muy curiosa porque dice Don Fernando Ruiz Contreras se casa con la Condesa de la Pilla. Es navarra, moza de 25 años, mujer rica y hermosa y sobre todo paridera. Que es lo que quiere don Fernando para tener sucesión. ¿Qué es lo que nos viene bien? Que no sé yo cómo se sabe que si es paridera o no paridera. Esto de las caderas que hacía lo que... Bueno, a lo mejor por tradición familiar. O venía de una saga larga. Bueno, pues se anunciaba de todo. Y cuando te digo todo, es todo. Todo aquello que se podía vender, claro. Claro, cuéntanos a ver qué se anunciaba. Bueno, pues sabemos que en la primera década del siglo XIX todavía existía la esclavitud. Entonces, se anunciaban hasta la venta de personas como si fueran cosas o animales. Sí, sí, eso es tremendo. Esto es una página tremenda. Tremendo. 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 Bueno, se decía que los compradores lo que más solicitaban eran mujeres que tenían entre 18 y 40 años y que las querían para trabajar en el servicio doméstico. Entonces, en el anuncio lo que destacaban era la formación, la experiencia y si estaban sanas o si eran suficientemente listas para aprender nuevas habilidades. Entonces, el primer anuncio que rescato de El Diario de Madrid en la sección de ventas el 18 de septiembre de 1804. 1804, que es antes de ayer. Eso, ayer mismo. Y dice, en la sombrería de la Puerta del Sol de don Antonio Leza darán razón de un sujeto que desea comprar un negro de buenas propiedades. La persona que quiera venderle que avise para tratar de su ajuste. Un negro de buenas propiedades. Esto entre calcetines, medias, pantalones que anunciaban. O sea, una cosa... Es que se habla poco de la venta de esclavos en Madrid. Sí, sí, sí. Pero es que los anuncios que ahora los podéis ver así venían en letras grandes ventas de esclavos. Una negra. Se vende recién parida con abundante leche. Excelente la bandera. O se vende por no necesitarla su dueño porque eso quería decir que era buena pero que su dueño ya... Pero que ella no le hacía falta, ¿no? Y esto sí que son ya de mediados del siglo XIX. O sea, que no estamos hablando del siglo XIV o el siglo XV. Y debajo justo ponía... A venta de animales. No de perritos ni gatos. No, no. Venta de sanguijuelas. Sí, sí. De buen tamaño y sobresaliente calidad, señor. Sí, sí. Sanguijuelas, negras... Bueno, otro de estos tremendos anuncios dice... El que suscribe ofrece de venta un escravo muy servicial y ágil principalmente para adular y divertir a su amo. Con la cualidad muy recomendable de que el defiende y ensalza por la prensa. Su valor, un sueldo mensual, vestido y agua de azúcar. Eso es lo que necesitaba, ¿no? Con eso ya se va por pagar. Bueno, vamos a dejarlo de los esclavos y anuncios hay de todo, pero proliferan mucho los que tienen que ver con la salud o remedios para todo tipo de cosas. Calvicie... Aquí tenemos, por ejemplo, el Ixir amoroso contra el histerismo. O luego, por ejemplo, una publicidad de un centro de perfección humana. De perfección. Sea usted perfecto. Puede usted crecer, engordar, adelgazar, corregir senos, cicatrices, flacidez, fetidez, desviaciones, calvicie, debilidad sexual, vicios... O sea, que podemos ser perfectos gracias a este centro. No queremos investigar mucho más, pero ¿qué significa eso? Pero bueno, lo curaban todo. Lo curaban todo. Y también tenemos los anuncios de un tinte un poco machista que todavía no los hemos quitado de encima. Pero bueno, aquella época era un poco más tremenda. Desde el dolor de cabeza, el calmante femenino de todos los días... Todos los días, entre comillas. ...a las mujeres. O enséñele desde niña a proteger sus manos para las labores caseras con los guantes de láter. Muy bien, me parece. Claro que sí. Se está perdiendo esta sana costupre también. Claro que sí. Y bueno, y luego he encontrado este otro que esto alguno tenía que haber terminado en la cárcel, pero bueno, el titular es Evite esta escena y es un hombre abofeteando a la mujer que dice Me haces esperar como tonto mientras turces tus medias y la publicidad es de un líquido que evita que se corran los puntos de las medias. Creo que hemos avanzado o espero que sí hayamos avanzado. Sí, a ver, queda mucho por hacer pero yo creo que por lo menos hay ciertas cosas en las que hemos avanzado mucho. Muchísimas gracias, Esperanza Martín. Gracias, gracias. Un salzón jazzístico, que ya sabéis que nos gusta mucho el jazz en este programa, pues tenemos a Sergio Moreno del blog de Madrid a la Nube, que bueno, ya sabéis que lo digo siempre, lo mismo te cuento una efeméride de Madrid que te tiene a la orden del día, que te hace una cosa, que son las ventanas del tiempo, que a mí es que me tienen loco. Y va a haber una sorpresita, que sí, que me he enterado yo. Ya está la sorpresa. Este programa está ya en las efemérides de hoy, con lo cual a partir de ahora ya estáis en la historia. Ah, estamos en la historia ya, fíjate. Formáis parte de la historia ya de hoy. Bueno, bueno, bueno. Regalazo de cumpleaños. Muchas gracias. Había que hacerlo. ¿Y qué tenemos esta semana? Bueno, en primer lugar, gracias por dedicarme a esta ventana, de la que de vez en cuando me permitís que me asome a contar mis cosillas. Gracias a ti por acompañarnos y por ilustrarnos también en estas curiosidades de Madrid. Y hoy en especial, porque al final me gusta poner cara a muchos amigos que nos vemos en la radio y no nos vemos normalmente. Pues bien, hoy os vengo... Sí, pero quiero hablar... Sabéis que me gusta hablar de personajes que no sean del todo conocidos. Hoy sí vamos a hablar de un personaje conocido, pero vamos, de una parte de su vida que igual la gente no lo sabe tanto, ¿vale? Si preguntamos a los madrileños quién fue Gaspar de Guzmán y Pimentel, Rivera y Velasco de Tobar, por desgracia... Aquí hay alguno que sí que lo sabe. Algunos habrá imago. Algunos habrá imago. Pero si preguntas a los madrileños seguramente te preguntarán en qué equipo de fútbol juega. Don Gaspar. Don Gaspar. Del Atleti, parece del Atleti. Pero bueno, la gente seguramente si decimos que es el conde duque de Olivares, pues ya si alguno hilará un poquito más. Igual hay muchos que tampoco lo conocen. No quiero hacer la estadística porque igual si empezamos a preguntar caemos en depresión. Pero así como titulares al que le debemos los jardines del Buen Retiro, ¿no? Sí, exactamente. Gran parte de los jardines del Buen Retiro... Bueno, el conde duque de Olivares realmente es uno de los maridos más importantes de la historia de España, ¿vale? Era el consejero principal de Felipe IV, que si hacemos caso a su apodo del rey pasmado, pues la verdad es que es importante que tenga un buen consejero a su lado. También era un poco el que le pasmaba, ¿no? Un poco el que pasmaba a Felipe IV era al conde duque de Olivares. Yo creo que el rey Felipe IV se pasmaba como... Se pasmaba solo también. Sí, no necesitaba demasiado. Bueno, pues como decías, el conde duque de Olivares fue la persona que empezó a adquirir terrenos por esta zona del Retiro, ¿vale? Y convenció a Felipe IV de comprar los terrenos para hacer el palacio del Buen Retiro, ¿vale? Pero además creo que tiene una conexión directa con este espacio, ¿no? También. Sí, bueno, el conde duque de Olivares realmente nació en Roma el Día de Reyes de 1587, ¿vale? Y lo que le liga a esta parte de Madrid al Retiro, ¿vale? Es que durante los festejos de la noche de San Juan de 1632... Bueno, vamos a empezar un poquito... No nos remontemos mucho que sabes que vamos mal de tiempo. La fiesta de San Juan, ¿vale? En Madrid era mucho más importante de lo que es hoy en día, ¿vale? Hasta 1632, el organizador de la fiesta de San Juan era el duque de Olivares, ¿vale? Que era el válido de Felipe III. Y que era un gran rival con el duque de Olivares. Se van bastante mal, ¿vale? Con lo cual, en 1632, cuando le toca a conde duque de Olivares organizar esta fiesta, dice, esto va a ser la fiesta del retumbón en Madrid, ¿vale? Tenía que dejar pequeño al duque de Olivares. Empezó a montar ferias en Berbera por todo Madrid, organizó una mega comida en la casa del jardín del conde duque de Monterrey, que estaba en los Altos del Prado, que se llamaba por aquí entonces, fue encima de los Jerónimos, ¿vale? Y como parte de estos festejos, organizó una, juntó muchas jaulas con monos, con conejos, con animales exóticos, ¿vale? Y levantó el hogar de Doña Ana, que fue uno de los amores de su vida. El hogar de Doña Ana. Vale. Si te dicen que en aquella época un personaje importante de la historia de España monta un hogar para que viva su amante, pues realmente no dices, pues la cosa más normal del mundo, ¿vale? Le ha puesto un pisito como otro cualquiera, ¿no? Claro, pero lo que no se conta es que Doña Ana realmente era una gallina. ¿Una gallina? ¿Vale? Doña Ana era la gallina preferida de la colección de aves exóticas que tenía el duque de Lerma, ¿vale? A la que atendía él personalmente, ¿vale? Llegó a ser tan importante esta colección de aves exóticas que llegó a considerarse el gallinero real. El gallinero real. ¿Vale? Que estaba aquí, ¿no? Estaba por aquí, por la zona del retiro. ¿Y cómo eligió Doña Ana? ¿Esto se sabe? ¿Por qué? Era muy guapa. Era la más guay. Se enamoró. O sea, tú ves una gallina y esa idea sabes cuál es la guapa. Lo poco que sabemos de Doña Ana es que era una gallina de blanco plumaje. De blanco plumaje. No sabemos mucho más sobre ella, ¿vale? El caso es que, como le pusieron el nombre del gallinero real, los madrileños empezaron a utilizar el nombre del gallinero para referirse al palazo de Buen Retiro y así referirse un poco de Felipe IV. Como diciendo, esto es un gallinero. Esto es un gallinero brutal. Y no sabemos realmente a qué se refiere. El caso es que, como os decía, el bueno del cuento Duque de Olivares solía limpiar la jaula de Doña Ana con sus propias manos, se tiraba las horas muertas limpiando todo lo que tuviera que ver con ella, ¿vale? Y el caso es que cuando Doña Ana murió, el pobre Valido entró en una depresión bastante fuerte por la muerte de la gallina. Hombre, es que se te moló la gallina y al final, quieras que no, pues oye, te la bajó una, ¿no? Que empezó a regalar terrenos de esta zona que eran suyos a la corona y a arrancar otra parte. Una parte la vendió, otra parte la regaló, ¿vale? De depresión que le entró. Y una de las partes que vendió fue esta parte donde estamos hoy en día, que es en la Casa de Fieras, ¿vale? Que es donde se trasladaron todos aquellos animales que había reunido en aquella fiesta de tal. O sea, que se desprende los animales, los manda todos para acá y es el origen de la Casa de Fieras. Y es el origen muchos años después, porque la Casa de Fieras realmente se fundó como un siglo después, ¿vale? Pero como aquí estaba en las jaulas y todo lo que había dejado, empezó a montar, se empezó a montar la Casa de Fieras aquí, aquí, que fue entonces ya sí considerado el primer zoo de Madrid. Fíjate, o sea que gracias al conde Duque de Olivares. Gracias a doña Ana, gracias a una gallina. Tenemos el retiro, tenemos la Casa de Fieras y se puede decir aquello de, nunca un pollo dio mejor caldo. Exactamente. Pues muy bien, Sergio. Un aplauso, sí, señor. Esto es otra historia de las mujeres de Madrid. Bueno, bueno, ya estamos con Candela, Candela Botello, que es estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III, en una sección que a mí me gusta mucho, porque no lo puedo evitar, porque ella pone el foco en esas mujeres que tenemos que conocer, que tenemos que reivindicar, de las que tenemos que saber más. Así que cada semana Candela viene con su sección y hoy nos traes, ¿a quién, Candela? Pues hoy os he traído a Catalina de Aragón, la hija de los Reyes Católicos. Nada menos, lo grande, ¿eh? Nada menos, nada menos. Claro. Catalina de Aragón es una de las pocas mujeres que pueden presumir de ser la causa de una nueva religión. Eso es verdad, no todas podéis presumir de lo mismo. No, no es verdad que no. Y ahora veréis por qué. Y por qué, claro, a mí me tiene intrigado ya. Poco a poco. Poco a poco. A ver, esto es un buen cebo. Catalina nació en Alcalá de Henares. Los Reyes Católicos se preocuparon mucho por educar a todos sus hijos. Desde pequeña, Catalina no solo era culta, sino también muy inteligente para los asuntos de la corte y además hablaba un montón de idiomas. Es que ahora que todos los hijos de los Reyes Católicos estaban muy bien de aquí, ¿eh? Eran muy listos. Bueno, pues sus padres la casaron con Arturito, príncipe de Gales, hijo de Enrique VII de Inglaterra y heredero al trono. Como Isabel la Católica descendía de la antigua Casa Real inglesa de los Lancaste, este bodorrio servía para dar legitimidad a la dinastía de los Tudor. Y encima hacían frente común contra Francia. Hombre, aquí mataban dos pájaros de un tiro, claro. Claro, entonces, bueno, pues como todo eran ventajas, pues la mandaron para allá. A la Inglaterra con la niña, ¿no? Claro, y después de un año en Inglaterra, el príncipe se puso muy malamente de una enfermedad muy rara, el sudor inglés, que bueno, se llama así porque le hacía sudar como un pollo. Ah, ahora entiendo por qué huele así en Londres, ¿no? Pero no era por el fish and chips. Bueno, eso antes. Esto es otra cosa. Sí, perdón. Y bueno, pues esta enfermedad le mandó para el corral de los quietos. Ay, pobre. Y como eran tan niños, pues los príncipes no llegaron a consumar el matrimonio. O sea, que estaban casados, pero no de todo. O sea, estaban ahí, que sí, que no, ¿no? Claro. Y más que no. Y bueno, pues la muerte de Arturito era un marrón, sobre todo para Enrique VII. El rey. Claro, el rey, el padre. Porque tenía sobre todo dos problemas. No podía mandar a Catalina de vuelta a España, porque entonces tendría que devolverla a Dote y eso era una pasta. Uy, claro, madre mía, cualquiera la devolvía. Claro, pero es que tampoco la podía casar con su segundo hijo, Enriquito, porque todavía era menor de edad. Ah, claro. Entonces, pues mientras los ingleses decidían qué hacer con ella, pues Catalina se quedó en la pérfida al bidón durante siete años. O sea, siete años ahí esperando a ver qué hacían con ella. Claro. Madre mía. Qué momentos tan buenos para las mujeres, ¿eh? Sí, sí, ella estaba ahí esperando, pero bueno, ella, en vez de llorar sus penas... Y qué pasa, ¿que en Londres no había conventos o qué? Afortunadamente, qué manía con los conventos, que seas otra. Pero la tía, en vez de llorar sus penas, pues se convirtió en la primera embajadora femenina de Inglaterra. Sí, señora. Ojo, cuidado con ella, ¿eh? Ojo, cuidado, que era lista, tenía estudios y tenía don de lenguas también. Sí, sí. Bueno, pues cuando muere Enrique VII, sube al trono su hijo, que tenía mucha prisa por casarse y por tener un heredero para poder continuar con la dinastía Tudor. El herederito. Claro. La destreza y encanto personal de Catalina le llamó la atención y el matrimonio no tardó en llegar. Claro, estaba ahí esperando a la pobre. Ya, pues ya estaba con ella. Ya, pues ya estaba con ella. Y me voy a casar con esta que parece mona y parece lista, ¿no? Claro, y que está ahí esperando. Ya está. A ver. Bueno, pues por esa época, el derecho canónico prohibía que un hombre se casara con la viuda de su hermano, pero había una excepción si el matrimonio no se había consumado. Y Enrique utilizó esto para poder casarse con ella. O sea que dice, aprovechando no se ha consumado, me caso con ella. Muy bien. Durante las campañas de su marido en Francia, ejerció de reina y se ganó el cariño de todo el pueblo. Además, puso en marcha un programa de ayuda a los pobres y regularmente hacía donaciones a instituciones de caridad. Yo la veo súper completa, ¿eh? Sí, sí, claro. Es que la lista, la mona, la generosa, es que lo tenía todo. Sí, sí, sí. Vamos, la consideraban una de las mejores reinas de la época. Ilustrada, buena gente y encima, pues monísima. Monísima, monísima. Hay un retrato, presunto retrato de ella en el Thyssen también, por si queréis echarle un vistazo que veáis ahí. Para que veamos que era monísima. La galanura que tenía la moza. Pero no todo era así súper bonito en su vida. Catalina no era capaz de dar a Enrique VIII un heredero, que ya os he dicho antes que era su sesión casarse y tener un heredero. El herederito no llegaba. No llegaba, no llegaba. En nueve años tuvo seis embarazos, pero solo sobrevivió una niña, María, a los que los ingleses la llaman la Bloody Mary, María la Sanguinaria. Que eran muchos juegos. Con las cosas así, pues a Enrique le dio por enrollarse con Ana Bolena, una dama de compañía de la reina, y decidió anular su boda con Catalina. Pero para eso necesitaba el permiso del papa, Clemente VII. Claro, porque esto ya lo de no consumar no valía porque ya tenía una muy bienvenida. Pues eso, os acordáis que os he dicho antes que un hombre no se podía casar con la viuda de su hermano. Pues ahora Enrique utilizó esta ley como excusa para divorciarse y decía que su matrimonio era indecente a los ojos de Dios y estaba maldito. Ahora que le convenía. Claro, ahora que le convenía. Esto depende de cómo nos venga bien. Claro, y esto ya sí que era un marrón, porque el papa no quería concederle el divorcio. Y es que Catalina era tía de Carlos V, el emperador, y enemistarse con él era un peligro para el futuro de Roma. De Roma y del papa, claro. Claro, sobre todo para su futuro. Sobre todo. Pero la jugada le salió peor de lo que se esperaba, porque Enrique pensó que si la iglesia no le divorciaba, pues se montaba él una iglesia que sí lo hiciera. Hombre, será más fácil. Claro, y así como quien pone una panadería ahí en la puerta de su casa, pues se montó una iglesia anglicana. Entonces así Inglaterra se separaba definitivamente de Roma. Pero no solo eso, Enrique VIII encerró a Catalina en el castillo de Quimbolton. 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 El castillo. En un castillo. Que la encerró, que ya estábamos tardando, David. La encerró. Ya estábamos tardando en encerrarla, claro. Ya estábamos. Ahora ya la cosa llega de equilibrio. En un castillo. Y bueno, pues Catalina se murió en este castillo. Además, Enrique se negó a ir a su funeral y prohibió a su hija María que fuera. Así que no fue ninguna de los dos. ¿Sabes por qué? De las seis esposas de Enrique VIII, Catalina fue la mejor. No solo porque es española, sino porque fue la más querida en vida y también después de su muerte. Shakespeare dijo que Catalina fue reina de todas las reinas y modelo de majestad femenina. Shakespeare. Nada menos. Normal. También hay quien dice que Shakespeare no habría existido si Catalina no hubiera llevado el renacimiento a Inglaterra. Así que hoy le hacemos nuestro pequeño homenaje a esta gran mujer que nació en Alcalá. Nuestro gran homenaje. Gracias. ¡Viva Catalina! ¡Viva Catalina! Una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en... ¡Esto es otra historia! En Onda Madrid. Esto es otra historia de la poesía en Madrid. Y si hablamos de poesía en este programa, pues hablamos de Ana Gema Molina, que es una de las almas más sensibles de este proyecto. Ana Gema. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Que lo mismo pinta, que te habla de poesía. Que te haga una tortilla patata. Pues dile poco cara a Ana Gema también. Hola, hola, hola. ¿Cómo pinta Ana Gema? Hay que decirlo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Pues yo pinto... Estoy pintando un poco por aquí con vosotros para celebrar estos 100 programas que se dicen muy pronto. Se dice pronto. Habrá que pintarse algo, digo, pues nada, vamos a hablar de un poquito de poesía. Hablemos de poesía. Vamos a hablar de una mujer que creo que está en la mente de todos nosotros, en nuestros primeros recuerdos de la infancia, de los mayores y los de no tan mayores, y que si os digo, voy a leer un poema donde cuento el rollo de mi vida, algunos de nosotros la reconoceremos. Voy a comenzar por un poema suyo, ¿vale? Y después vamos a entrar más en profundidad. Gloria Fuertes nace en Madrid a los dos años, a los dos días de edad. Aquí el detalle de los dos años, porque creo que este poema todos los conocemos. Pues fue muy labrioso el parto de mi madre, que si se descuida muere por vivirme. A los tres años ya sabía leer, a los seis ya sabía de mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los nueve años me pilló un carro, y a los catorce me pilló la guerra. A los quince se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir por los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salí a una oficina donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el botón saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios, escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le dan a Pemán algunas veces. Qué buena. Bueno, doña Gloria Fuertes, que es una poeta entrañable a la que todos conocemos, madrileña, que nace en 1917 en el pleno barrio de Lavapiés, de una familia humilde, que tiene que trabajar de todo, menos de lo que a ella le gusta, porque tiene una imaginación inquieta, porque ella no tiene juguetes ni tiene grandes cosas, pero tiene mucha imaginación y aprovecha cualquier momento de lo que tiene para escribir, para escribir sus historias. Y es muy curioso en una de las anécdotas, porque su padre creo que era conserje, luego después también estuvo trabajando en lo que llamaban como los repartidores de leche, como las instituciones de la gota de leche que tiene en la granja de vacas, en la casa de campo y repartía leche en los barrios más humildes de Madrid. Y entonces ella acompañaba mucho a su padre y quería mucho a su padre. Y con su madre, que era costurera y limpiaba por las noches en lecturas, que es una especie de reacción, pero no de lecturas que conocemos hoy. Una de las noches que acompañó a su madre a limpiar dejó una nota, que era una de sus historias, de sus tedios, de sus poemas. Y fue su primera publicación allá con 14 años. Bueno, hablar de Gloria Fuertes es como toda la infancia, es un globo, dos globos, tres globos. Es como encasillarla a todos en esos programas infantiles con los que hemos crecido. Es las tres magas, es... Bueno, creo que todos los que hemos sido niños tenemos... O los que tienen hijos y vamos, yo creo que de aquí a toda la vida, pues Gloria Fuertes será la poeta de los niños. Pero hay una parte también de Gloria casi sin descubrir, como que muy melancólica y a veces, pues, tirando a la tristeza y tirando a... Bueno, también por su vida, ¿no? Porque a pesar de su alegría y de lo que contagiaba, ella era una mujer, por encima de todo, melancólica. Su vida nada fácil, en un estallido de la guerra. Dice que tuvo 17 novios, porque se enamoró de muchos. Dice, algunos me lo mataron franco, otros me lo mataron los republicanos, porque tuve mucho. Me mataron de todo. Una sobreviviente que trabaja, que su primer juguete es una máquina de escribir, porque claro, como ella siempre estaba con musarañas, su madre la tuvo que meter en estas instituciones que había donde se enseñaba, pues, a coser, a limpiar, por la cultura, o sea, nada de lo que a ella le gustaba. Y, bueno, pues ahí, ahí ella empieza a trabajar en... Una vez que sale de eso, ella empieza a trabajar en una redacción, que es lo que le da de comer, realmente. Y a partir de publicar siempre muchos libros de poemas, comienza a trabajar en televisión, que yo creo que es por lo que todos lo conocemos. Pero hay una gran... Hay una gran historia detrás, hay un gran amor, y hay una gran profesora que se fue a Estados Unidos, y es la primera vez que pisó una universidad sin haberla pisado nunca, porque ya no llegó a estudiar ni bachillerato, y fue profesora en Estados Unidos, gracias a su pareja, Phillips, la gran Phillips, a la que le dedicó parte de su obra y parte de su melancolía y su tristeza también. Y en Estados Unidos está reconocida como una de las grandes referentes para el feminismo y para la poesía española. De hecho, hay miles y miles de tesis y de estudios sobre ella. Es una referencia a nivel Estados Unidos. Y creo que aquí es un personaje entrañable que a los que todos los que la escuchamos, ¿verdad? Como que nos provoca una sonrisa. Todos crecimos enamorados de Gloria Fuerte, de su imagen así, entrañable, abrazable, achuchable. Achuchable, con su pantalón. Decían que una vez que le entraron un premio, el rey Juan Carlos, que dice, pero es que yo no tengo corbata. Entonces el rey Juan Carlos le envió una corbata. O sea, porque ella era como... Pero yo la recuerdo con pajarita. Bicicleta. Pero fíjate que tú cuentas, la tenemos en el imaginario, como en nuestra infancia, en la de nuestros hijos después, pero no sabíamos de tal, de esa importancia tan grande. Y ese reconocimiento en Estados Unidos que no creo que tenga aquí, ni que sea tan potente su figura como es fuera. Y la poesía seria que tiene. Y la poesía seria. De hecho, y luego estamos hablando de los años 70. Es una mujer que se codea, le llamaban como surrealismo. Es una poeta surrealista que se codea con Alejandro y con Damaso Alonso. Gabriel Celaya la empuja y le publica un gran libro para que la conozca más gente, porque al final llegaba a pequeñas escalas. Pues si te parece, Argema, lo que hacemos es otro día hablar de esta faceta de Gloria Fuertes. Por supuesto. Y una cosita para animar a todos los que creo, que vamos, que me imagino que conoceremos, pero los que no, es para conocerme y para quererme, hay que leerme. Eso decía ella siempre. Pues es lo que tenemos que hacer, leer a Gloria Fuertes. Claro que sí. Y ya tenemos también aquí sentado con nosotros a Roberto Pérez, que es una de nuestras últimas incorporaciones, pero con esta voz tan particular. Y que lo vive. Y con esta forma de contarnos sus historias. Y es un madrileño que ha decidido nacer fuera, ¿no? Porque tú has decidido nacer fuera, pero eres madrileño, ¿no? Pero había suerte en otra parte primero y después dije, no, yo me vuelvo a Madrid. Efectivamente, pero es madrileño nacido en Venezuela. Y en Venezuela. Claro que sí. Bueno, ¿y qué nos quieres contar hoy? Bueno, mi sección siempre trata sobre esos visitantes de Madrid y escogimos para hoy alguien realmente que ha dejado un legado importantísimo en esta ciudad. Se trata de Agustín Lara, el gran compositor mexicano, que sin pisar Madrid, sin pisar España, ya había compuesto una suite española compuesta por temas como Valencia, Toledo, Sevilla, Murcia, Granada, que Granada lo acogió. Granada como, creo que como su himno ya oficial. Sí, sí, el himno oficial de Granada es el Granada de Agustín Lara. Y como perla para la capital, pues escribió ese chotis llamado Madrid. Madrid, 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 que creo que lo cantamos todos los madrileños, todo el tiempo, todos los San Isidro, en todas partes. Creo que no hay tema que identifique más. Y él no había venido a Madrid cuando compuso esto. No había venido a Madrid. Ese tema, ese Madrid, ese chotis fue estrenado hacia el año 1948 en el programa de radio que tenía Agustín Lara, en la emisora, se llamaba el programa La Hora Azul. Lo estrenó Ana María González. Y en la voz de Ana María González llega acá a Madrid. Llega acá a Madrid la canción, no él. Él llega a Madrid desde el año 54. Y comenta, quien escribe sus memorias, que cuando llega al aeropuerto, apenas se baja, pues se arrodilla, le da un beso a la tierra, al piso que lo está recibiendo, y le pregunta, y le dice, hola madre, ¿cómo has estado? Tanto, tanto tiempo sin verte. Era otro madrileño que había decidido nacer en México. Sí. Aquí fue recibido, pues, con todos los honores, inclusive se le regaló, el gobierno nacional le regaló una casa en Granada. Claro, como, digamos, como premio a esa composición de Granada. Y aquí en Madrid, como tal, se hizo una especie de recolecta, lo decimos así. Sí, un crowdfunding. Es más castellano, es más madrileño el crowdfunding, ¿no? Es más de Madrid. Porque se le quería hacer una batuta muy particular de plata, pues con ese dinero se le hizo la batuta y se le entregó. Además que se paseó por ese Madrid que él imaginaba, lo vio, lo hizo tangible, paseó por acá por el retiro, paseó por los sitios que él describía sin haberlos visto nunca. Y, por supuesto, que lo llevaron a donde el famoso Perico Chicote. Claro, hombre, que está citado en la canción, claro. Él venía por eso. Ahora, hay algo bien importante y es el cómo un artista con una imaginación tan grande y tan prolífico dentro de su tema, se le conocen más de 700 composiciones, conoce a un país, conoce una ciudad sin antes pisarla. Pero es que tenemos que ver entonces el intercambio que había en ese momento, sobre todo en cuanto a música y a cine, entre España y México. Era la época de oro del cine mexicano, bien llamada. El cine norteamericano no brillaba con suficiente fuerza, sus actores, sus productores estaban en la guerra. Entonces se apuesta a invertir un poco en México, un poquito más abajo. Salió un poquito menos costosa la cosa, se podían hacer buenas películas. Y es entonces cuando grandes figuras se dan a conocer en el mundo entero. Lola Flores, y nunca me cansaré de decirlo, creo que es la gran embajadora cultural de España en el planeta Tierra. Todos estos artistas conocieron a España, conocieron a Madrid, conocieron de sus cosas y de sus costumbres por la boca de Lola Flores. Lola Flores los enamoraba, los hechizaba con los cuentos. En México también se crearon grupos como los churumbeles de España, los chavales de España, gente que vivía allá, vivía en Cuba, vivía en México. Y esos grupos de allá se vinieron acá luego, y triunfaron aquí, pero comenzaron allá. Y todos contaban, pero sobre todo Lola Flores, porque el mismo Agustín de Ara decía que aprendió a amar a un país a través de la boca de una de sus mujeres más hermosas. Fíjate. Sí, pues me vais a perdonar, lo estamos pasando de película, pero es que esto no da para más. Claro, yo creo que antes de despedir del todo, vamos a poner el Madrid, 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 y lo cantamos todos mientras despedimos, si os parece. Muy bien. Y sobre los compases del Madrid, 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 os decimos que esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez y a los micrófonos, Esther Sánchez, David Botello, Ainar Aristo y Lorenzo Moncloa, Esperanza Martín, Sergio Moreno, Candela Botello, Ana Gemma y Roberto Pérez. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres, en Twitter y en Instagram somos... Arriba Estesan1969 y... Arriba David Botello 4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Compártelo, por Dios. Os esperamos en el próximo programa porque esto que es... ¡Esto es otra historia!